El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía llegó a las instalaciones del hospital Adelita de Chara en el sur de Barranquilla con el fin de hacer efectivo una orden de captura en contra de un sujeto, al parecer mató a su mujer en el barrio Tierra Prometida de Valledupar. Una vez los médicos de dicho centro de salud le dieron de alta a Federico Florian Alvarado, fue abordado y le notificaron que estaba siendo capturado. Se indicaba a asesinar a su compañera sentimental, una joven de 17 años de edad, a la cual sin piedad alguna la atacó a puñaladas. Según las autoridades, el feminicidio ocurrió el pasado 28 de este año en el barrio Tierra Prometida de la ciudad de Valledupar, donde el detenido habría sostenido una discusión con su mujer menor de 17 años, identificada como Amaris Bedoya Herrera. Al parecer lo ocurrido fue por un ataque de celos por parte del hombre de 28 años, el cual habría agarrado un puñal y atacó a la menor, luego la remató a martillazos. Informaciones de las autoridades indican que supuestamente el antes mencionado sale de su casa ese mismo día, el 28 de febrero. Fue a una estación de buses interdepartamentales y en uno de estos se va para Barranquilla. En el viaje Federico Florian al parecer ingirió dos sobres de veneno para ratas para acabar con su vida. El hombre se vino a Barranquilla el mismo día de los hechos. En el camino se tomó dos papeletas de mataratas. Por un momento el bus en el que iba se detuvo ya que estaba llegando a Barranquilla. Él aprovechó para bajarse porque se sentía mal y es cuando quedó tirado al lado de una carretera. Luego llegaron paramédicos a bordo de una ambulancia y lo llevaron al hospital Adelita de Char, donde estuvo recibiendo asistencia médica hasta el día de hoy que fue capturado. Contó una fuente cercana a la investigación a un medio de Barranquilla. El sujeto permaneció varios días en el centro médico y cuando le dieron de alta hoy fue capturado por agentes del CTI que lo esperaban. Al momento de su detención Federico Florian Alvarado estaba vestido con una indumentaria de cirugía de color azul y fue esposado y llevado de inmediato a la URI de la Fiscalía de Barranquilla. Además será conducido ante un juez de conocimiento donde deberá responder por el delito de feminicidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!